Cuando yo entré a trabajar ahí en esta empresa, yo no había tomado un solo vuelo en mi vida. Entonces, el primer año, pues yo no conocía todo México. Y entonces el primer año, puta, pues yo feliz, ¿no? Soñado. Y mis vuelos de avión y mis viáticos y puro hotel. Cinco estrellas. Cinco estrellas y... Soñado, muchacho. Yo creo que todavía dos años después de que renuncié, todavía andaba yo quedándome en hoteles con los puntos que me gané en, no sé, en el fiesta y en alguna de esas cadenas de tanto que ocupaba yo. Entonces, el primer año fabuloso, bien feliz, estoy para arriba, para abajo. Después del primer año, me duplican el sueldo de que era tan, la verdad, siendo sinceros, sí logramos cosas extraordinarias en mejorar la cadena. Entonces, me duplican el sueldo, entonces, uy, no, pues yo ya gano el doble. Te duplicaron el sueldo, güey. Era yo de los ejecutivos más jóvenes. Había pocas personas de mi edad ocupando un puesto como el que yo tenía y un nivel de gestión como el que yo tenía, ¿no? Oye, güey, para esa edad, la neta, güey. Hablando, sí. Entonces, 23, 24 años tenía yo cuando eso pasó. No mames, chingón. Para esa edad de 23, 24, güey, cuando tú dices, güey, estaba yo ganando chido y me estaba pagando bien la empresa y todo esto. Para algunas personas, güey, me gustaría, en ese entonces, güey, ¿cuánto era un buen pago, güey? En ese entonces, pues eran como, ¿qué te gusta? Unos 28 mil pesos. Verga, casi unos 1,500 dólares. Ajá, pero hace 13 años. Sí, 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 que se dan ahorita casi 13 años. Que además, que además, pues eran íntegros porque me la pasaba yo viaticando todo el tiempo. Güey, poca madre, güey. Imagínate, me pagaban como eso y de viáticos me daban como 12 mil o 15 mil a la semana. No, te la acababas. De viáticos. No, de hecho sí. Sí. De hecho sí. Sí, bueno, es que... O sea, no, sí, pero porque sí viajaba yo mucho, o sea, viajaba yo por todo el país y así. Pero el tema fue después del segundo año, después del tercer año, como le daba yo 12 vueltas al país al año, pues no hacía yo parada en ningún lado. Sí. Entonces no tenía yo vida propia. Verga, güey. Todas mis conversaciones en una reunión social eran el trabajo, 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 trabajo. Y todas mis reuniones eran con gente de trabajo. Entonces, de repente, esto te lo puedo contar, es una anécdota personal. Claro. Tenía yo mi novia, ¿no? Y entonces el ciclo con las novias era, ay, qué padre, ay, mi novio es bien acá bien chingón y viaja mucho, ¿no? Sí, sí. El primer mes. Y el segundo me empezaron a marcar y yo, oye, mi amor, es que te estoy llamando y no me contestas, pues estoy ocupado, ¿no? Y el tercer mes era así de, oye, ¿en serio tienes que viajar tanto? Verga. Y ya al cuarto ya no llegábamos. Sí, no me contestas. ¿No? Entonces, eso empezó como que a ser un poquito de mella y me empecé a castrar de estar. Mi vida eran aeropuertos y tiendas de autoservicio. Verga, como un marinero, ¿no? Ándale, de puerto en puerto, güey. Me acuerdo mucho una vez que llegué, o sea, literal, llegué, creo que venía yo de Oaxaca, no hubo vuelo, entonces tuve que viajar en autobús o algo así. Y apenas si llegué, cambié la maleta y me lancé para agarrar un vuelo, creo que iba al norte a Guadalajara o a Nuevo Lárez. Entonces...